Alma. Alma, ¿volviste? Alma, ¿verdad? ¿Sabía que no podías irte del rancho sin despedirte de tu general, mi soldado? No, por supuesto que no, mi general. Usted siempre fue un buen amigo. Y usted también. ¿Puedes llevar estas flores ahí a la mesa, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Quiero que sepas que no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron de irse del rancho. Pues, tal vez sea lo más conveniente, don Felipe. Pero quiero que sepa que a pesar de todo puede contar conmigo para lo que sea. Yo lo sé, yo lo sé, mi hijo, y sobre todo porque entre tú y yo, pues hay una mujer. ¿Una mujer? Claro. Mi querida Lola. La bajista. Sí, sí. Claro que sí, sería imposible ayudarme de ella. ¿Me quiere ahora? Pues, sí. Tenga mucho cuidado, don Felipe. Es una mujer peligrosa. Pues, sí, pero necesaria para enfrentar a mis enemigos en esta batalla. Es una joya. Pero, ¿sabes cuál es mi verdadero tesoro? Increíble, es porque si vayan a ser súper bien. Ese es mi verdadero tesoro. Arturo habla de justicia y no se quiere vengar todo porque se enamoró de esa mujer. Sofía de Junco. ¿Quién lo diría, eh? Es muy bruto, cayó en su propia trampa. Y luego, ¿qué más coraje me da? Es que todo esto se acabe por su culpa. Bueno, aunque en el fondo creo que lo entiendo. Bueno, ¿y eso por qué? ¿A poco tú también caíste con alguna? Bueno, no. Toma, se queda entrenoso. Estas mujeres son peligrosas. Tienen algo que te pone loco. Sí. ¿Y a ti cuál fue la que te enredó, eh? A ver. No me digas que te tocó la misma bruja que tiene amargado Samuel. Claro, es que pasó. Ahí está el detalle chato, no es Andrea. Es Irina, la más chica. Y tiene bomo. Ay, lo sé. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, abuelo. Mijita, Arturo vino a despedirse. Pero yo espero que cambien de opinión y se queden en el rancho. Sí. Claro que sí, tomaré en cuenta sus órdenes, general. Hablo en serio y de corazón. Piénsenlo. Hombres como ustedes se necesitan para esta batalla. Pues le prometo que lo pensaré. Muchas gracias. Hasta luego, señoritas. Hasta luego. Hasta luego. Señora. No deberíamos vernos aquí. Es peligroso. Solo quería asegurarme que hayas arreglado la carrera del gran premio de mañana. ¿Todo bajo control? El caballo de Cayetana perderá. Más vale que así sea. Hay mucho dinero en juego. No estoy dispuesto a perder ni un centavo. Ya tu hija habló conmigo y lo tengo todo arreglado para que tu caballo sea el gran ganador. ¿Qué significa esto, Leonardo? Cayetana Belmonte. ¿Qué haces tú aquí con este hombre? Ay, señora Miranda. ¿Sorprendida, Soledad? Sí. No, es que la señora Cayetana no se encuentra. No vine a ver a Cayetana. Vine a verte a ti. No, no. No, no. No, no. Esa es mi reina. Se acabó la luna de miel, señores. ¿Dónde estás, Arturo? No, no. Nunca pensé que llegarías en un...